A ti te cuento mis penas, mi tristeza y mi dolor Tu sabes cuanto yo sufro, mi compañero alcohol A ti te cuento mis penas, mi tristeza y mi dolor Tu sabes cuanto yo sufro, mi compañero alcohol Tu que siempre estas conmigo, para nunca me olvidar Dime que puedo hacer, ay dime que puedo hacer Si no embriagarme mas Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Tu que siempre estas conmigo, solo contigo yo puedo hablar Dime que voy hacer, para poder olvidar Tu que siempre estas conmigo, solo contigo yo puedo hablar Dime que voy hacer, para poder olvidar El daño que tu me haces, pero eres mi compañero Como te voy a mentir, como te voy a mentir Mi amigo cuando la quiero Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar No me separo de ti, tu siempre calmas mis penas Tu si entiendes mi sufrir, lo que por dentro me quema Tu eres mi fiel amigo, tu eres mi fiel amigo Aquí voy a preguntar, como la puedo olvidar Como la puedo olvidar, y dime de que manera Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para olvidar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Una copa mas para brindar, una copa mas para brindar Gracias por ver el video